Hola queridos seguidores de los paparazzi turcos. Antes de pasar a nuestro vídeo. Recomiendo suscribirse a mi canal y mantener las notificaciones activadas para mantenerse al día con los últimos eventos de celebridades. Aquí está nuestra noticia. A medida que continúa la cuenta regresiva para la serie de películas Emater y de Virce a Kaalai, la emoción ha aumentado. Se ha lanzado el tráiler y el póster muy esperados de Emater y Movieseries, que se reunirá con la audiencia el 17 de junio. Se ha lanzado el esperado tráiler y póster de la serie de películas de Graveyard dirigida por el maestro director y productor Abduya Outh, protagonizada por Virce a Kaalai y Olgun Touke. Se celebraron respiraciones para la serie que consta de cuatro películas firmadas por ANS Produktyon y Ebrensel Film, cuya fecha de estreno de la primera temporada fue anunciada por Netflix el 17 de junio. Producida por Abduya Outh y Ebren Outh, guión escrito por Ozden Ukar, Ounur Boberi y Ebren Outh, música preparada por Tebfik Akbal, Semateri, firmada por Abduya Outh, despertó la curiosidad con su tráiler oficial y cartel compuesto por escenas llamativas. En la serie de películas donde Virce a Kaalai interpreta el personaje de Onemo Zulku, la superintendente, quien fue llevada al frente de la unidad de delitos especiales establecida en la dirección de la rama de seguridad pública con su equipo para resolver misteriosos feminicidios, Olgun Touke, por su parte, da vida al papel del comisario Serdarata. En el elenco de Semateri, donde veremos las impresionantes luchas del equipo para arrojar luz sobre los asesinatos de mujeres en cada película de la serie, actores exitosos como se subaractas, Hassan Duru, Jaakan Merikliler, Alukata, Seth Ginuzumbe Kirolu, Feria Mamudzade, Semsurjit, Gokeyan Demirdelen, Berna Ozturk, Sofia, Varanguler, Bert Gulerius, Yilif Sevinc, Sudeo Zulku, se encuentra. Y hemos llegado al final de otra noticia que espero que os guste. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.